Aquí estoy bichinatado, no me critiquen, así que pues... Hey amigas, pues ahorita ya voy de camino al trabajo De hecho ya voy, no voy tarde, voy más o menos un tiempo, voy a llegar como un minutito antes Así que ya voy de camino para allá, ayer se me hace que no alcancé a decir bye bye Porque en cuanto llegué a la casa me metí a bañar y ya no... Me metí a bañar y ya no... ya no dije bye bye y ya nada más me fui directito a dormir Estaba cansada, así que pues ya no dije adiós, pero pues ahora les digo adiós y buenos días Así que sí, ya llegué aquí y estoy en el trabajo, nada más voy a estacionarme Y se siente bien feo cuando llegas de tus días de descanso, así como que no quiero trabajar Pero pues ni modo, tenemos que trabajar Pero quiero estar en la casa, dormida, a gusto A ver si al ratito que llegue voy y me tomo una siesta porque estoy... estoy cansadita de... De levantarme tan temprano Eso es todo lo que pasó, se me rompieron pantalón ahorita y están un poquito viejitos Así que con la caminada se desgastó Y esto los voy a estar dando a arreglar con un encendedor Y con un pache por aquí Estoy bichina Carlos, no me critiquen Así que pues ando haciendo esto Esto es el desayuno porque nomás comí una bañada Y pues ya llegué del trabajo y me acosté, me quedé dormida y ya de ahí me metí a bañar Así que ahorita me voy levantando y me ando haciendo comida De hecho me ando haciendo unos tacos dorados O pues saca la basura Me ando haciendo unos tacos dorados Cosas que compré para hacer con el bordo para Pascua Y pues sí, ahorita iba y me invitó a salir Iba a ir otra vez a la feria con su familia porque iban a tomar unas fotos Y dije, ¿sabes qué? No tengo ganas de salir Ah, espérame Ayer salí con Eli y sus hermanos a esta parte donde estaban patinando Así que pues hoy ya no tenía muchas ganas Tengo ganas de quedarme a estar en la casa Pero me pidieron dos más pañales Así que quiero hacer esos pañalitos para poder entregarlos de una vez Y pues sí, es lo que voy a hacer ahorita Nomás ocupo terminar mi comida Entonces esta es mi comida Bien rica No me puedo aguantar hice frijolitos Y coca cero Porque pues hay que cuidar la figura, ¿no? Y pues voy a ir a checar el correo Porque mi amiga Giovanna me mandó algo Y parece que ya llegó Y con eso de que no le checo el correo tan pronto Pues parece que ya llegó Eso voy a ir a checar y voy a sacar la basura de una vez Ya que voy por allá Estoy todo bien dormido Eso me parece Estoy la única loca llegando el correo de un radio esta noche Pero es esta noche está padre Así que pues voy por aquí Me llegó Y voy derecho a la casa para abrirlo Y amigas pues este es el paquete que me llegó Y pues está muy muy padre Aquí le tuve que poner un poquito de voz Porque lo grabé primero en inglés Así que pues ya no iba a ser la misma sorpresa Y pues está súper padrísimo Aquí está el papelito con lo que viene Las instrucciones y todo Y me encantó la verdad Muchas muchas gracias Giovanna Me fascinó Ahí estaba grabando todo raro Y pues voy a empezar a abrirlo Aquí tengo Estas burbujitas me dieron un poquito de problema Para sacarlo Porque no tenía mi Mi tripié Así que lo estaba deteniendo ahí Con mi barbilla Para que no se me cayera Y pues vamos a quitarle Lo que es el papelito Ahí ocupo darle una limpiada A los trastes Como verán Acaba de terminar de comer Los tacos Y ya La verdad Está súper padrísimo A mí me encantó Pero pues a mí me encantan Todas estas cosas Vamos a quitar esta caja Porque me estorba Y ya nada más romper Lo que es el plástico Se escuchaba un ruidajo Con el plástico Pero Aquí está De hecho pueden ir a ver el canal El video en inglés Aquí está en el mismo canal Y sí Aquí vamos A abrir todo muy bien A quitarle todo el plástico Y para enseñaros Lo que hay adentro Yo pienso que a algunas de ustedes También les va a gustar Porque sé que a algunas Les gusta esto Así que Ahí me ando peleando Con la Con las cajas Y ya Es cuestión de nada más Abrirlo Así que voy a Romperle aquí El sello este Y a ver que adentro Estaba Bien emocionada De hecho ahorita Voy a ir A hacer Esto Y A grabarlo Pero está Padrísimo Me encanta Y pues así es como Se mira todo Vamos a sacarlo De nuestra caja Para que miren lo que es Que miren la sorpresa Muy bonito Todo acá Con papelito Bien 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 padre Y Pues yo sé que quieren ver esto Tanto como yo Pero quiero tomarme un poquito De Un minutito Para hablarles de la vida Solo estoy jugando Ahorita les enseño Y pues esto es lo que me llegó Aquí está El papelito Con las direcciones La verdad Están hermosísimos Me encantan Son unos Las Mason jars Que tienen unas semillitas Para crecer Mi propio jardín Y me fascina esto Como ustedes sabrán A mí me encanta Todo lo que son Las plantitas Así que esto es perfecto Muchísimas gracias Johanna Aquí vienen las instrucciones De cómo plantarlo De cómo Ponerles el agua Y la verdad Están muy muy bonitos Vienen con su etiquetita Y todo Están bien curiositos Y tienen En la parte de abajo Este sistema Que es como de riego Para que no No sobre Llenes de agua Porque como no tiene escape de agua Está muy muy padre A mí me encantó Ahorita voy a ir a plantarlos Porque estoy emocionada De cómo descanso Así que Yay Está padrísimo Los voy a poner en mi ventana Parece que es el tamaño Perfecto Para que quepan ahí Y pues ya voy a tener Mis plantitas Y a cuidarlas Y para ver No sé si recuerdan En mi otro canal Me encantaba Tener mis plantas Así que Creo que Joana me conoce Demasiado Y Sabe que me fascinan Plantas Y tener Mi propio jardincito Así que Muchísimas gracias Miren que padres Están Me fascinan Y I don't know Ya quiero verlas Así que Cuando estén Todas grandes Y bonitas Y miren Aquí van acá Aquí es como se verían En la ventana Ahorita voy a Ponerlas allá Y verlas crecer Porque Es lo más emocionante De todo Ver crecer las plantitas Así que pues Esto es lo que me mandó Está súper Súper padrísimo No me lo esperaba A pesar de que Ya me había dicho No me esperaba esto Y pues me encantaron Muchas gracias Joana Y pues voy a ir A hacerlas de una vez Porque ya me muero De ganas de verlas Y pues Y de que crezcan Así que Espero que les haya gustado Eso también Y los dejo con el video Ay pues Creo que me conoces Demasiado Muchas gracias Están Súper Súper Padres Me encantaron Creo que me conoces Muy bien De como me gustan Las plantitas Así que Muchísimas gracias Lo voy a leer Las instrucciones Para no regarla Muchas Muchas gracias Joana Realmente me encanta Me fascina Y pues voy a empezar A ver mi corden Yay Thank you Thank you Thank you Yay Digo gracias Muchas veces Porque realmente Lo siento Así que No lo siento Lo siento Pero realmente Nace de mi corazón Decirte Muchas muchas gracias Y yay You're amazing Thank you Hey So I finished a vlog Today I'm just gonna go to sleep Thanks for watching Bye Bye No Ya te cambiaste ¿Dónde estás? Ahí estás Ya Ya Según él ya se cambió No No